Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios, decir cuánto te amo Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí Ahora es cuando es No podrás escapar de mí Oh no Y has hecho con mi vida Que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo Me he dado cuenta que me desaturdido con tus labios, iré por ti O no A dónde vayas, si no nos vegas O no te podrás escapar de mí No importa donde te escondas, hasta allí te voy a seguir A donde vayas, entonces no podrás escapar de mí Tú y yo somos el uno para el otro, nuestro amor no tiene fin ¿Cómo podrás escapar de mí? ¿Cómo podrás escapar de mí? No podrás escapar de mí, oh no Qué bien me siento cuando te beso, cuando tengo tu calor No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar